La ciudad de los niños se fundamenta en las ideas del teórico italiano Tonucci, quien propone algunas metodologías para hacer que los niños tengan una participación real dentro de las decisiones que se toman en una ciudad. Entonces el museo, dentro de su programa de educación, de su departamento de educación, se hizo esa pregunta. ¿Cómo hacemos para acercar con las herramientas que nosotros tenemos como una entidad cultural, como un museo, un lugar en el que guardamos obras de arte, en el que exhibimos arte? ¿Cómo hacemos para tener estos elementos que son tan ricos y tan interesantes para llegar a poblaciones que quizá no tienen ese acercamiento directo, ni al arte, ni a una educación y formación política como ciudadanos? Entonces un poco esa es la base del surgimiento del programa La ciudad de los niños. Lo que hacemos es que desarrollamos un modelo pedagógico basado en las ideas de Tonucci, como les conté, pero que también se complementa con la pedagogía de interpretación y de formación del Museo de Arte Moderno. Cuando una persona interpreta algo, no necesariamente una obra de arte, no se trata de decir esto me gusta o no, ¿cierto? Esto es bonito o es feo. Interpretar realmente es un proceso, una construcción hermenéutica que se basa en la observación, en la experimentación y en la narración. Entonces nosotros desarrollamos talleres en el marco del programa de La ciudad de los niños y pues en el marco también de todos nuestros programas de mediación para aprender precisamente a interpretar con una perspectiva crítica. Una de las, digamos, de las habilidades que compartimos todos los seres humanos es la capacidad estética, que es la base de las expresiones artísticas. Es decir, todos tenemos la habilidad de sentir, de gozar, pero también de padecer a través del patos, de las tesis, de nuestra piel, de nuestro sentido, de la vista, el oído, el gusto, el olfato. Entonces eso, pues un poco nosotros lo entendemos como ese elemento político y democrático que tiene el arte. En esos territorios trabajamos con fundaciones que están ahí, in situ, ¿no? Ellos ya conocen esos territorios. Ellos conocen esos territorios significa que tienen un acercamiento ya profundo con las personas que viven, que habitan, saben cómo han llegado allí y son fundaciones que también han trabajado por años en estos territorios y que son las que nos han permitido impactar a esos niños. Y además de esos niños, impactar a sus familias, porque un poco la dinámica de este tipo de proyectos, pues digamos, de programas educativos que tienen esa proyección social, no solamente se quedan en ese niño que tú estás impactando durante 5, 6, 7 años, sino que ese niño empieza a irradiar todas esas experiencias y sus conocimientos que tiene a partir de estos talleres y de todo este proceso educativo con su círculo o su entorno familiar y social más cercano. Entonces, obviamente, la mamá que lleva a ese niño durante varios años a los talleres también es una madre que empieza a verse involucrada en todas las actividades que él está haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!